El doctor Héctor Aguilar Camina Quiero comentarte un poco el tema de esta iniciativa de Morena que yo creo que está respondiendo a una expectativa muy larga y muy benuina de los ciudadanos de reducirle el financiamiento a los partidos políticos. Yo estoy de acuerdo. Y quieren reducirle el 50%. De pronto habrá quienes piensen que hasta es poco. Ahora, el efecto de esta reducción, yo he tratado de hacer unas cifras hoy en mi columna de milenio basado en un estudio muy bueno que hizo un portal Nación 123 o 231 haciendo las cuentas de cuánto es lo que, primero, perdieron los partidos o ganaron los partidos en esta elección de 2018. Bueno, el PRI perdió una cantidad enorme de dinero porque ganó muchísimos menos votos de los que tenía el PAN también. Morena, en cambio, creció enormemente en sus votos y, por tanto, en el dinero que va a recibir. Es decir, si lo pones ahí, digamos, y si me recuerdo bien de mis cifras, Morena debería recibir como, no sé, como mil trescientos millones, el PRI como muchísimo menos y el PAN también. Sí, hablas de, dijiste que Morena son mil cuatrocientos cuarenta millones de pesos, el PRI setecientos veintiséis, el PAN setecientos setenta y cuatro y el PRD trescientos treinta y ocho. Muy bien. Ahora, con la ley que quiere hacer Morena, le quitas el cincuenta por ciento a eso. Sí. Entonces, el PRI te queda como en trescientos y pico. Sí, igual que el PAN. El PAN te queda como en trescientos y Morena te queda como en ochocientos. Entonces, en esta iniciativa de Morena hay esta inteligencia, digamos, de disminuir, como digo yo, a sus opositores, de decir, a ver, aquí hay un clamor popular en contra de los excesos de los partidos teniendo dineros que luego convierten en corrupción, en fin. Hay una gran expectativa en la opinión pública de que esto se acabe, de que se acabe el pesoducto para los partidos. Pero luego, cuando le quitas el cincuenta por ciento a los partidos, entonces tienes a un PRI que pierde de un año para otro, de un año para otro, como mil trescientos millones. Así es. Y se queda como con trescientos o por ahí. Con trescientos sesenta y tres. A un PAN que pierde como mil y pico también. Y se queda... Ochocientos noventa y cuatro menos. Estoy citando tu columna, ¿eh? Sí. Y entonces, lo que tienes al final es que Morena, con gran inteligencia estratégica, ha respondido al clavor popular de reducirles las prerrogativas a los partidos. Y el resultado final es que tiene al PRI y al PAN con muy poco dinero. El PRI, trescientos sesenta y tres millones, el PAN, trescientos ochenta y siete y el PRD, ciento sesenta y nueve millones. ¿Para el año entrante? Sí. No les alcanza ni para pagar los intereses de sus deudas. Pero no lo sé, no lo sé. El tema es que estos partidos, el PRI y el PAN en particular, que fueron derrotados en la elección, que están divididos, Joaquín, como sabemos, desconcertados, porque no tienen un rumbo a donde caminar. Y ahora, además, sin dinero. Sí. Esto es un golpe estratégico de gran habilidad. Yo digo, es como Realpolitik, ¿no? Entonces, bueno, tomo la ola de rechazo a esto, la cumplo, le doy satisfacción a la opinión pública, y al mismo tiempo disminuyo a mis opositores, que ya están bastante disminuidos, y los dejo en un horizonte para, digamos, rumbo a las siguientes elecciones, sin dinero. Pero, me parece una cosa muy inteligente, y lo hace muy bien Morena. Eso, ¿sabes qué? ¿De quién es idea? No tengo la menor duda de Andrés Manuel López Obrador. Bueno, naturalmente. Ahora, José Waldenberg, viendo este mismo asunto, hizo un artículo de mucha mayor, digamos, visión hacia el futuro. Es decir, a ver, de veras, en el espíritu de la democracia que hemos tratado de construir en México, hay que disminuir tanto a los partidos. ¿No será que estamos caminando a una nueva hegemonía que es contra la que estuvimos peleando al construir la democracia, y que tanta disminución de dinero puede regresarnos a lo que queríamos combatir, que es un partido que tiene todo, y los demás que tienen muy poco? Sí. Sí, lo es lo que escribió hoy en el Universal, Waldenberg, sobre Oswald de Waldenberg. Bueno, pues ese es un tema de reflexión. Ahí están las cifras, yo las traté de poner, no sé si están muy bien hechas, porque siempre me fallan las uvas y las restas. Pero la verdad es que es muy impresionante la disminución de dineros públicos para partidos políticos que, Joaquín, sabemos muy bien, no saben hacer tarea política o dejaron de saber cómo hacer política electoral sin dinero. Sí. Si no tienen dinero, están muertos. Así es. Es como hablabas tú de las campañas presidenciales que se hacían con dinero. Pues sí. Entonces, creo que es un tema digno de reflexión. Creo que Morena está usando muy bien, muy bien, sus espacios para, respondiendo a lo que la gente quiere, tener al final resultados que le convienen mucho. Sobre todo de cara al proceso de las intermedias del 21. Bueno, imagínate, imagínate al PRI con todo el año siguiente perdido, con sus 300 millones de pesos, no les alcanza ni para pagar, yo creo, las oficinas que tienen contratadas en toda la República. Así es. En fin, pues vamos a ver cómo les va con poco dinero, porque sí se los van a mochar, ¿eh, Héctor? Pues les va a ir muy mal. Sí. Peor todavía de cómo les ha ido. Así es, como tú estabas diciendo. Dice que acaba de debilitar a sus opositores, hoy más que nunca vencidos, desprestigiados y desconcertados, y ahora también sin dinero. Pues sí, imagínate. En fin, querido Héctor, te mando un abrazo. Un gran abrazo, Joaquín. Que estés muy bien, el doctor Héctor Aguilar Camín, escritor, historiador, periodista, director de la revista Nexo. ¡Gracias!